En el cálculo de la mediana para datos clasificados, nos vamos a regir por la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que nos va a calcular la mediana para datos clasificados. Muy bien, en el cual nos dice que la mediana va a ser igual a L sub M, que sería el límite inferior de la clase mediana, ¿de acuerdo? Más L sub M, que sería el ancho de la clase mediana, multiplicado todo por N medios, acuérdate que este N es el total de los datos, ¿de acuerdo? La cantidad total de datos, ¿no? Entre dos, o sea, la mitad menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Por eso se le llama el eje sub M, frecuencia absoluta de la clase mediana. Ahora, ¿quién es esa clase mediana? ¿A quién se refiere? A ver, lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bueno, imaginemos, bueno, nos están dando esta tabla de frecuencias en el cual nos indican calcular la mediana. Bien, obviamente aquí los datos están agrupados, ¿no? Están agrupados o clasificados de acuerdo a alguna característica mediante la tabla de frecuencias que se muestra. Entonces, ¿quién será la clase mediana? La clase mediana será aquel intervalo, ¿sí? Aquel intervalo en el cual se sitúa el dato intermedio, o sea, el dato que ocupa el lugar central. Entonces, para ello, lo primero que tienes que hacer es calcular cuántos datos tienes en total. Bueno, acuérdate que para calcular los datos en total sería la suma de todas las frecuencias absolutas, ¿no? ¿De acuerdo? Sería 8 más 10 más 7 más 9 más 5 más 1 y eso nos resulta 40, ¿de acuerdo? La suma de todos ellos es 40, o sea, tenemos 40 datos. Eso es nuestro primer dato, ¿no? Sabemos que el n, el n, el n, ¿cuánto vale? 40, ¿de acuerdo? Ya que hay 40 datos sumando todas las frecuencias absolutas, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Entonces, la clase mediana será aquel dato que ocupe, o la clase mediana será aquel intervalo donde esté situado el dato central. Si hay 40 datos, entonces el dato central será el dato 20. Claro, cuando tú los ordenas, el dato 20 ocupará el dato central, ¿no? Muy bien, entonces, ¿en dónde estará ese dato 20? Bien, entonces, para ello, como hay 40, tú tienes que ubicar dónde se encuentra ese 20. O sea, ¿en qué intervalo está el dato 20? Entonces, indica por acá bien, 8 más 10, 18 más 7, 25, ¿no? Muy bien, y si es 25 hasta aquí, 18 es acá, y aquí está 25. Entonces, por aquí, en este intervalo, estará el dato intermedio o el dato central, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en este intervalo está la mediana. Bien, por esa razón, a este intervalo que ocupa el lugar central se le llama la clase mediana. Este es aquel que se le indica como la clase mediana. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, siendo esa la clase mediana, entonces, podemos ya aplicar la fórmula, ¿no? Pero para aplicar la fórmula, necesitamos también la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos a calcularla rápidamente. Acuérdate, la frecuencia absoluta acumulada, si es 8, hasta aquí van 8 datos. Bien, luego acá hay 10, sería la suma, ¿no? 8 más 10, 18, 18 más 7, 25, ¿de acuerdo? 25 más 9, 34, 34 más 5, 39, y 39 más 1, 40, ¿no? Ya está. Muy bien, es más, aquí también es más rápido ubicar la clase mediana, ya que hemos indicado que hay 40 datos, ¿no? Siempre la última frecuencia absoluta acumulada nos da la cantidad de datos totales. Y como hay 40, la mitad sería 20. Entonces, 18, el 20, el dato 20 estaría por esta zona. Por esta razón, esta también es la clase mediana, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora solamente repasar en la fórmula. El límite inferior de la clase mediana. Bien, como esta es la clase mediana ubicada, el límite inferior será el límite inferior de este intervalo. Bien, este intervalo va de 15 a 20. Entonces, el límite inferior será el 15, ¿de acuerdo? Ahí está, 15, 15, más, más. Claro, es obvio que aquí hay que sumarlo, ¿no? Porque está dentro de este intervalo. Más W sub M, que sería el ancho de la clase mediana. ¿Qué ancho tiene esa clase mediana? Bueno, en este caso, como todos son de anchos iguales, sería 20 menos 15, 5, ¿no? Ahí está, más 5. Y todo multiplicado por N medios. N, ya estamos aquí, que vale 40, ¿sí? Bien, 40 medios menos, bien, la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. O sea, que si esta es la clase mediana, aquí, bien, en este lado, que estaría ubicada, esta sería la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. O sea, el eje M, menos 1, ¿de acuerdo? ¿Qué cuánto vale? 18. Ya está. Sobre la frecuencia de la clase mediana. Esto es rápidamente. Aquí estaría la clase mediana, la frecuencia 7, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, ese sería el valor de la mediana. Y haciendo el cálculo repetitivo, te debe estar saliendo 16,42. ¿De acuerdo? Bien, no necesariamente te va a salir un valor entero, ¿no? Como ves aquí, te sale un valor decimal, ¿no? Entonces, esta para nosotros sería el valor de esa mediana que estamos calculando, que sería 16,42. El valor de la fecuencia de la clase mediana. Aquí la velo. Y la viens de seguir.